Muy buenas tardes y muy bien suscriptores del canal de finanzas Happy New Year, feliz año 2024 Este es oficialmente mi primer video para este canal Aunque se están publicando videos que fueron videos del año pasado Este es el video de inicio del año de manera oficial Hice un video para mi canal de vlogs sobre la reflexión del 2023 Se lo voy a dejar en la descripción si lo quieren ver Es más un video personal porque está subido a mi canal personal A mi canal de vlogs Así que vamos a hacer este No reflexionando sino de lo que viene señores El 2024 es nuestro año Pero ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando yo digo es nuestro año ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el grupo que se identifica como nosotros? Si usted fue de los que se quedó en Bitcoin En criptomoneda durante el peor Y vamos a verlo aquí El peor bear market de la historia de Bitcoin Usted sobrevivió a la caída de Luna Usted sobrevivió a la caída de un exchange FTX Usted sobrevivió a la acusación y posterior retiro de CC De Binance Usted ha sobrevivido a todo esto Y este es el año Que de acuerdo a todo lo que hemos analizado Todo lo que hemos mostrado aquí Y si usted no sabe Porque este año es tan especial Para nosotros Les recomiendo que comience a ver Todos los videos Específicamente los live stream Los videos que he hecho con Mike Este es el año Que nosotros estábamos esperando Por los últimos cuatro años 2022 Fue un año terrible Vamos a ponerlo aquí Cada 12 meses Para que ustedes vean Un parámetro que siempre se repite Fíjate Aquí no se lo puedo mostrar Pero uno, dos, tres De su vida Y un año de gran caída Ahora uno Mira El año 2023 Cumplió El año 2023 Cumplió con la profecía Cerró Bitcoin En un 156% Es el primer año Antes del halving El 2023 Ese es este año Ok Veanlo aquí Donde se repite Rojo Es algo que se repite Yo se lo estoy explicando aquí De lo más simple posible Pero presten atención Rojo Verde 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 Rojo Verde 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 Rojo Verde Verde Ok Va a cerrar en verde Este año también De acuerdo a la profecía Estamos hablando del 2024 Tiene que cerrar Mayor Al primer año El año del halving El 2020 Fue el año del halving Y después del 2021 Fue donde Bitcoin Alcanzó su máximo histórico Así que Bitcoin De seguro Va a alcanzar Un máximo histórico Este mismo año Y el 2025 Será todavía Un mejor año Así que vienen Tres años de felicidad Ya tuvimos el primero El primero se cumplió Por eso es que el 2024 Es tan importante El halving Busquen todos los videos Del halving Y vean eso Y aprendan que es eso Nosotros les hemos Hecho video Sobre el halving De acuerdo Todo Mira voy a buscar video Para que ustedes lo busquen Ustedes mismos Me voy a poner yo a buscarlo Aquí editor Y muéstraselo a sí mismo Marciano finanzas Halving De Bitcoin Mira Bitcoin Subirá a 48 mil Tienen que ver ese Muy importante Bitcoin rumbo A donde prometimos Volumen 2 Ver Tienen que ver ese Tienen que ver este El mejor análisis de Bitcoin Que puedes ver Tienen que irlo a ver A ver Cuál más Qué pasa mañana Interés Urgente Déjame meterme a Marciano finanzas Usted se mete a Marciano finanzas Mejor directamente Para no le salgan tantos videos Y pone aquí Halving Y aquí Bitcoin rumbo A aquí Nadie quiere Bitcoin En el 2023 Tienen que ver este también Este es bueno Esto hace que Bitcoin explote Otra gran noticia Ese no Bueno Ese también Mija Yo lo escribí mal Enfrentamiento Expertas versus novatos Ay Dios mío Déjame aprovechar aquí mismo Y cambiarlo Enfrentamiento Listillo Papi Tienen que ver ese Muy duro Muy duro El análisis que hacemos ahí Este es nuestro año Lo que estuvimos Esperando Desde el 2020 Cuatro años esperando Que se cumpla Y como pueden ver Si se va a cumplir Si usted sobrevivió a esto Mira 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 Recuerden todo lo que pasó Durante este ciclo Que fue el más El bear market Más largo Que ha tenido Bitcoin en su historia Comenzó desde aquí Vamos a ver Desde aquí Junio del 2022 Hasta enero Del 2023 Que ahí fue ya Cuando Bitcoin Comenzó a subir A poner en el weekly Para que se vea mejor Miren aquí Esta caída desde aquí Comenzó el bear market Junio del 2022 Bueno Se puede hasta tomar Desde aquí Marzo del 2022 Es más Desde aquí Se puede tomar Noviembre del 2021 Todo fue caída Todo fue caída Hasta octubre del 2023 Aunque aquí ya se fue Recuperando Aquí ya fue Recuperándose Bitcoin Ven En enero Son la subida En estos 12 meses Son 52 semanas Verdad La subida Ha sido Que si usted no está Ganando dinero Es porque usted no está Atento 360 Y 364 días 52 barras 52 semanas En un año Bitcoin ha crecido Un 165% Es nuestro año 2024 Todo lo que se ha dicho Se ha cumplido Al pie Ojo con esto Todo lo que se ha dicho Se ha cumplido Al pie de la letra Los análisis que hemos hecho aquí Con MyCrypto Los análisis que le hemos mostrado Todo se ha cumplido Todo se ha cumplido No hay duda alguna De que se va a continuar cumpliendo Y dicen por ahí A Marciano no le crean Dicen por ahí Que este va a ser El mejor bull run Que ha conocido La historia de Bitcoin No estamos hablando De que vaya a crecer Más de lo que De lo que ha crecido Vamos a mostrar aquí Para que ustedes entiendan Porque Bitcoin En otros bull run Ha crecido muchísimo Pero aquí Lo que Lo que sucede es La diferencia De el precio Que tenemos ahora No va a ser tan exponencial Vamos a buscar aquí El otro bull run Que comenzó 2020 Junio 2020 ¿Verdad? Al máximo histórico Bitcoin hizo Un 970% Yo no creo Bueno Pero es que lo tiene que hacer igual Porque va a venir Es que aquí vino desde los 6.000 Pero ahora Bitcoin Desde los 16.000 Tendría que subir ¿A qué precio? Para ser un 900% ¿A qué precio? A un 971% Bitcoin tendría que subir A los 186.000 Es posible Es posible Eso sería Un crecimiento En porcentajes Mayor Al anterior Hay gente que está diciendo eso Hay gente que está diciendo Bitcoin a los 250.000 Después del halving Bitcoin A los 180.000 Después del halving Si Bitcoin pasa El precio De los 180.000 dólares Ahí ustedes lo pueden ver 180.000 Estaría Siendo Un mejor Bull run Que Los bull run Anteriores Bull run Si usted es nuevo Para aquí Es cuando El precio de Bitcoin No para de subir Solamente sube 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 Como lo que hemos estado viendo Desde enero Del 2023 Que ya tenemos Un 156% Si usted compró Bitcoin Si usted compró No sé Usted vino ahí Y compró Mil dólares De Bitcoin Ahora esos mil dólares Deberían de ser 158% Serían Mil 580 dólares Si usted hubiese comprado Un Bitcoin En 15.000 dólares Se lo voy a poner fácil 15.000 dolarito De inversión Por 156% Usted Hay que hacer No el porcentaje Entonces Yo estoy calculando Algo mal Pero usted entiende Bitcoin ha crecido muchísimo Hagan ustedes los cálculos Que todavía estoy Medio Medio mareado Estoy tomándome una cervecita Aquí para Para que se me pase La El ratón Ese es el mensaje Que yo le quiero dejar Este es el mensaje Que yo le quiero dejar 2024 Es nuestro año Si tú te identificas Como las características Que yo le acabo de explicar En este video Si tú te mantuviste Ahí Si tú te mantuviste Atento Y si tú te mantuviste Comprando Y si tú todavía Hoy estás comprando El 2024 En las criptomonedas Es Nuestro Año Es el año Que tenemos Esperándolo ya Desde el 2020 Llega El halving De Bitcoin Lo más El evento Más importante Para Bitcoin Que si usted no sabe Lo que es el halving Busque también Que es el halving Marciano Finanza Para que usted entienda Por qué este evento Es tan importante Y no solamente Este evento En particular Sino Todo lo otro Las ETF de Bitcoin Que serán aprobadas Dicen por ahí Que el 10 de enero Vienen Muchísimas Muchísimas cosas Para Bitcoin Y todos son Indicadores Que nos dicen A nosotros Directamente Que el tiempo Es ahora 2024 Es el año De nosotros Es el año De las ganancias 156% Subió Bitcoin Desde enero A diciembre Desde enero A enero 156% Tal cual Como dicen Las profecías Así que Este 2024 Se espera Que la subida Sea aún Mayor Mi gente Esto ha sido todo Por este video Si el video De gustó Como siempre Una manito arriba Marciano Finanzas Cierra sesión Música 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 Gracias por ver el video.